Hay 28, que viva los héroes. Ustedes son representantes, ¿no? En la tercera edad. En la tercera edad. Queridos amigos, también... Bueno, realmente acá es de cumplimiento, ¿no? Con esta fiesta patria, porque realmente es un orgullo, ¿no? Es el peruano. Como dije antes, el alcalde de su mensaje, tengo que respetar los colores patios. Y no hay que decirle por qué cambiarlo, porque esa es parte de la historia, ¿no? De todos los héroes que realmente lucharon por la paz de nuestro país. En 2018. Muy bien, gracias. Muy buenos días. Una satisfacción de salud a la tradición de Sancai. En este día acá, el reto para nosotros. Un abrazo muy fuerte para todos. Un feliz día. Gracias a las fiestas patria. Muy bien, muchas gracias. También un reconocido escritor. También un saludo por esa festividad del 97 aniversario de la independencia del Perú. Muchas gracias. Esto se ha escuchado como todo peruano. Nosotros creemos que nuestro símbolo, lo que se tiene que respetar. Y me llama la atención que un grupo de llamados educadores, entre comillas, abusen, digamos, de los colores patios para poder hacer las protestas que nos hicieron, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Usted es el representante de... Una vez en la sección. De Chancar. Participando como cada año. No se va a jugar. Sí, sí. ¿Cómo ha visto la celebración patriótica? Muy bien. Todo es horrible. Una buena organización. Muy bien. Así es.